Súbelo DJ Aza, rompe DJ Beckman, los duengos del perreo. Siente este ritmo como te hace moverte, siente este ritmo como te hace bailar, siente este ritmo como te hace mover la cabeza, adelante y pa' atrás. Siente este ritmo como te hace mover, siente este ritmo como te hace bailar, siente este ritmo como te hace mover la cadera, adelante y pa' atrás. Suave, volante y pa' atrás, suave, volante y pa' atrás, suave, volante y pa' atrás, tra, tra, tra. Suave, caramelo, a todas las mujeres les gusta el caramelo. La chica ni la chica porque ya se te tiene a todas las mujeres les gusta el caramelo. No llego, no, 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 no. Esa chica no te quiere a ti, la pasa, se va a parir. Todavía no te das el swing, ni que tu caramelo es como un mani. Otro tipo le cortejo con tu caramelo que le canto que no me aconsegue una puricía. Arrasando con la vida, cosechando la alegría, no hay obstáculos de mi vida. Arrasando con la vida, cosechando la alegría, no hay obstáculos de mi vida. Arrasando con la vida, cosechando la alegría, no hay obstáculos de mi vida. Arrasando con la vida, cosechando la alegría, no hay obstáculos de mi vida. Arrasando con la vida, cosechando la alegría, no hay obstáculos de mi vida. Este es el Chuntaro Style, pecado, hagamos fin y bailamos de mi vida.